eso… 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 ¡eh! Yo siempre la llamaba de mi tío Lucho. A ver, baila, gordo. Andrés, baila. Tú le enseñaste a bailar de mi tío Lucho. Andrés… ¿tu tío Lucho? ¿Tu hermana es el que está acá? Mi tío Ricardo. Ay ay, era… ¡Andrés! ¿Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila? ¿Qué baila? Que baila, qué baila… Andrés, baila, 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 baila. Eh, 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 eh. Está distraído. Come. Ay, no te comas el babero. Ah, ah. Muy bien. Yo no podía ir a calcular y con la zurda, menos. ¿Qué cosa? Sí. ¿Talme de comer? Yo soy zurda, pues, mamá. Sí, pues yo sí. Vamos. Eh. ¡Bravo! ¿Y después tú le has una marera chata? ¿Ya? Vamos a ver si se quiere acabar esta. Eh. ¡Bravo! Pero yo he tomado un montón, ¿eh? Oye, en general. Ya, 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 ya. Ya, Andrés, Andrés, Andrés. Se cayó el Mickey, se cayó el Mickey. Go, Mickey, go, Mickey, go. Go, Mickey, go, Mickey, go. ¿Quién, ah? ¿Feliz? ¿Feliz? Está feliz. Andrés. Ah. Mi hijito, ah. Está cansadito. Ay, Ana, ¿quién me dicen así? Eh. Vamos a ir a comer al restaurante del Mirador en la punta. Qué rico, qué suero. Ah, qué parado. Parado. Escuela Naval. Escuela Naval. Escuela Naval. Escuela Naval. Ah. Ah. Se acabó. Se acabó? Hoy sí.